¡Hola a todos! Aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play Gamers Go Makers. Continuemos, vale. Iba a decir, con carguemos. Ah, ¿cuál era la última que habíamos hecho? En el 83, así que supongo que esta, ya que es Rangaymore. ¿Estás seguro? Sí, venga, no estoy realmente seguro, pero vamos allá. Ah, ¿qué rayos? ¡No, la he borrado! Soy estúpido, le he dado a borrar, ¿verdad? Oh, Dios mío, no me jodas. Auto. Es en el 92. Me cago en la puta, ¿cuánto hemos perdido? Ah, no me jodas. ¡Ah, todo! Aún estábamos en esa espera, ¿qué hicimos después? Llegué a tener... ¡Oh, no! ¡La he cagado bien! ¡La he cagado a tope! ¡Me cago en la puta! ¿Cómo este Samuráis? Eso no pasó la otra vez. Ah, no, aún estamos en lo de ese... ¡Ah, Dios mío, no! Bueno, estamos en el 21 del 12, como mucho era un año. ¡Ah, en serio! ¡Ah, me cago en todo! En fin, volveré a la parte en la que... Podíamos hacer aquello de... De... 248, creo que tenía... Como 700 o alguna mierda. En fin, cuando volvamos a tener la posibilidad... Cuando hayamos investigado todo... Y... Ah, espera, ya estoy investigando algo. Estoy... Programando a todo... ¡Oh, Dios mío! Y además fue una mierda. Ah... Venga, me da igual. Fue una mierda el juego. ¡Oh, fue bueno! ¡Espera! ¡Fue bueno, ¿verdad? ¡Ah, ahora no me acuerdo! ¡Me cago en la puta! Ah... Impuestos. Me parece muy bien. ¡Fue bueno, ¿verdad? Me gané una pasta con ese juego, ¿o no? ¡Ahora no me acuerdo! ¡Me cago en todo! ¡Tengo la ventaja del viaje en el tiempo y no la aprovecho! Ah... Ah, no, espera. ¿Ahora estoy haciendo real world? No, ¿qué cojones? Experiencia adicional... Vale, ahora me he quedado completamente perdido con esta mierda. La habilidad que quieres... ¡Oh, Dios mío! No... No... No seleccionaba una habilidad desde hacía mil millones de años. ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¡Qué idiota soy! ¡Ah! En fin... Pues supongo que... ¡Ah! Game Engine... ¿Por qué no? ¡Ah! ¡Qué tonto soy, macho! ¡Qué tonto soy! No, no... A la gente le había gustado entonces... No lo sé, la verdad. ¡George McFly! Quizás deberías haberlo hecho bien en vez de mierda. ¡Ah! ¡El editor! ¡Oh, el editor! Entonces esto es... ¡Ah! Vale, ya estamos con editores. Vale, vale. Entonces no pasa nada, ¿verdad? ¡Va! Entonces no pasa nada. Venga, no es tan... ¡Wow! Entonces estos son los días que van a estar. Vale, vale. Ahora ya estoy un poco más ubicado. Ya estoy un poco más ubicado. Estamos en el 83. Creo que no... Vale, vale. Creo que no estamos tan diferentes. Tengo que... Es que hay un gran botón que dice borrar. Y debería estar en una esquinita con un simbolito. No así... Le doy pensando que voy a cargar dándole ahí. Dejadme. Sé que es mi culpa, pero al mismo tiempo... En fin. Investigar. Save. Eso creo que lo tenía. Pero muy bien. Vamos a dedicarnos a hacer unos pocos más para otros. Y cuando podamos... Autopublicarnos de una forma un poco más decente. Realmente en Game of the Tycoon no tenía sentido hacer encargos de otros porque casi siempre pedían demasiada nota o no te pagaban lo suficiente. Sin embargo aquí ganas sustancialmente más por los de los otros que por los nuestros. Termina el aburrimiento y ofrece más contenido, agregando la característica de guardar partida. Muy bien. Entonces, ¿puedo entrenarme en algo? No. Pero voy a buscar un editor. Venga. Este pide un 58. Estoy viendo que lo mío son los 55, así que... Venga. E incluso gano algo por cada uno que se va vendiendo o solo por lo que me dan ellos. La verdad es que no lo sé. Aquí pone todo Real War y nada de a todo gas, así que supongo que solo gano por lo que me pagaron. A ver. Grab the Games. Me pagarían 270. Muy bien. Para la Commando 64, así que no tengo que pagar licencia. Y simulación y management. Pues puedo hacerlo. Claro. Venga. El último lo grabé ayer y aún así es como que estoy perdidísimo. Qué raro. Supongo que es por todo el rollo del de Subnautica que se perdió y tal. A ver. Comenzar nuevo proyecto. Por contrato de publicación. Y... A ver. Tiene que ser de simulación y de... 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 2000. Que de aquella sonaba súper futurista. ¿Os acordáis de cuando 2000 sonaba tremendamente futurista? Me cago en la puta, qué viejo soy En fin, caja registrada A la 2000, vamos allá Entonces Le voy a poner inteligencia artificial Bueno, supongo No veo, ¿por qué no? Vale Entonces, es una simulación Parece que no he hecho ninguna otra Según esto, al menos Así que, a ver ¿Qué cosas necesitamos aquí? Para una simulación Supongo que la inteligencia artificial es importante Supongo que esto es importante Esto no tanto No tanto Diseño de niveles, no tanto Gameplay Engine supongo que es lo más importante Supongo que es importante que tenga buenos gráficos Así que le voy a dar Venga, que nunca les doy cositas a esto Si al final va a resultar A lo mejor necesito menos de esto Y más de esto, porque tampoco quiero que sean Niveles demasiado aburridos ¿Sabéis? Venga, yo voy a hacer la prueba Malo será que no consiga 54 ¿Sabéis? De algo hay que aprender En fin Seguro que lo estoy cagando A ver Historia Tenía que ser de management ¿No? Pero eso ya estará Supongo Vale, no Me molestaré en ponerle historia Supongo que sí Por aquello de que me den una buena nota Así que Tengo Negocios Negocios Pero eso Lo mínimo No me jodas En fin Pues no sé Sinceramente Tengo la sensación de que debería ponerle siempre así Sea de lo que sea el juego Y sea para quien sea Porque Siempre me van a pedir un poco más Pero si le doy un poquito más Ya me dicen que es demasiado De forma que No creo que tenga sentido La violencia aquí Que no Joder Me lo estaba haciendo todo el día la otra vez también Vamos allá La otra vez tenía sentido Porque tenía la memoria casi a tope Porque había dos vídeos que tenían como 38 gigabytes Y era en plan Dios mío Pero los borré Y Y Y ya está O sea Los pasé a un formato un poco más Tranquilo Y gracias a eso Real War Está fuera del mercado Ha vendido 9000 tal Y he hecho Oh 128 No está mal No está mal Este juego Debería crear otro después para mí Por aquello de tener algo que me vaya generando constantemente A medida que Voy haciendo los otros Que me generan de una sola vez Y podría ser mejor Lo dicho Es que es en plan Veis Ahora es demasiado fuerte Y antes era demasiado poco Es como que No sé Es una buena mecánica Me hace gracia Pero cuando siempre Lo mejor que puedes hacer Es dejarlo todo al medio Algo falla Ya sabéis Así que no No sé muy bien qué hacer Venga Vamos a avanzar rápido el tiempo Y yo creo que debemos estar más o menos como estábamos la otra vez Solo que la otra vez creo que teníamos 700 y pico Cuando hagamos esta Ya van a ser 200 más Así que Más o menos De hecho vamos a tener incluso más En fin Caja de registradores 1000 Tiene todo el sentido que sea esto A ver Entonces Algo más de este estilo Venga Y no Roja No naranja Naranja Esto sí Y el dibujito va a ser A ver ¿Qué es esto? Si la caja fuera negra Lo vería Oh Era algo que no No me esperaba La verdad es que esta caja Como que mola Incluso demasiado Para lo que es Lo voy a dejar así Venga ¿Qué más? ¿Qué más da? Vamos allá Me mola que todas las cajas Cuestan 4 dólares Supongo que algunas deberían costar un poco más Pero que a la vez Sirviesen para más ¿Sabéis? Pero mira Es como es O me cuestan 4 dólares Por cada uno que hago En cuyo caso No Porque sería demasiado Oh Décimo juego Sí Me acuerdo que ganamos el otro La otra vez O sea Ganamos eso mismo La otra vez Pero subimos de nivel La otra vez No recuerdo Esa última subida de nivel Que hicimos Ah Bien Lo de Demasiada violencia El último que había hecho Había Espera Ah vale Voy por el 86 de 90 Vale vale Pensaba que ya había Que ya había terminado Me extrañaba Oh Ya salió Caja registradora 2000 Ah vale A todo gas Me despista cuando tardan Wow Mola ya Mola ya Toma ya Quizás deberíais haber puesto más En la inteligencia artificial En el scripting Y en gráficos Vale Sí Parece que los gráficos no les gustaron A pesar de que mal tampoco estaban Pero mira Incluso con uno solo de game writing Me dieron 8.5 Wow Está claro que Que no Wow En fin Rangamora Aparece con otro entretenido Simulation Management Juego Para la Comandor 64 Hugo Lionheart Hugo Lionheart Agradable al oído Un modo carrera Generoso y flexible Modo carrera Diseño de nivel brillante La sensación de persecución Es intensa No es la clase de En fin Los estilos visuales A veces son inconsistentes Inconsistente La IA es excesivamente agresiva De más da Así es más difícil Y divertido Editor está contento Con el resultado Transferirán el dinero Que te deben Genial No puedo ni entrenar Ni hacer de lo otro Lo cual es una putada A ver Hay alguna cosa No parece haber nada Que esté de moda Ahora mismo Así que Venga Voy a buscar otro editor Porque no 68% No voy a correr riesgos Innecesarios 55% Es otro Oh Pero dan bastante más pasta Claro Wow Este da un montonazo De pasta Para la Sinclair Voy a tener que pagar Licencia Y eso no No lo quiero hacer 71% Serían 510% Pero claro No quiero pagar 130% Si la cago Si me saliera bien Como este Que clase de Un RPG Aún no he hecho Ningún RPG La verdad Sería una buena excusa Para hacer Voy a intentar hacer Mi propio RPG Venga Que creo que aún no he hecho Ninguno RPG RPG Ahora está Es nuevo Antes no lo tenía Creo Venga Entonces ¿Cuál fue el Salió el PC ya ¿No? Ah no Todavía no es el PC Estamos más atrás De lo que pensaba Entonces en lo que tardo En hacerla para la goma En fin ¿Qué más da? Porque en esta tengo Oh Hice Hice el otro Pues veamos Que tal van los RPG Van a ir muy mal Los RPGs No espera En su momento había Buenos RPGs En En Los Esta es la siguiente Vamos a hacerlo en ella Y el juego Se va a llamar First Reality First Reality Estrategia Y además Oh Genial Bueno Lo haré Por turnos Pero será Será RPG En vez de estrategia Venga Todo muy bien aquí Entonces Vale Vale A ver Necesitamos que sea Muy buena la historia Esto no es tan importante Así que no Es artificial decente Vamos a hacer que tenga esto De centillo Gráficos Que todos son unas Graphic Wars De los cojones Y ¿Sabéis qué? Estoy por darle a tope a gráficos Y pasar de De todo lo demás La verdad Pero Diseño de niveles Quizás Gameplay Es un RPG Uno diría que ni siquiera Los gráficos son tan importantes Pero ya sabéis Venga Los RPGs tienen buen sonido Siempre Los buenos Vamos a ver Vamos a probar Por probar Nadie nos quita nada A ver La historia Entonces Esto será 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 No hay nada De moda ¿Verdad? Esto veis No Pues lo voy a hacer Sobre Mágicos Venga Vamos sobre Sobre mágicos Y Y Oh La tendencia Mamurai Actuales Samurai Pues venga Samurais Yo soy Soy un Soy un cambio de chaquetas Me baso solo en eso Oh Por ahora va en En ting Ah Por todo esto Everyone Solo por eso Ting Everyone Anda Ting Everyone Mola Entonces lo voy a hacer Para adolescentes Que sea en plan Vale Seguramente toda esa mierda Estaba por Por aquello Lo voy a hacer A tope para adolescentes Para que se rían Y sea en plan Cosas de tal En fin Y Samurai Le voy a dar Tengo suficiente Para arriesgarme con esto Voy a ver si le consigo Crear una Una historia Ahí Fasca a tope Me lo puedo permitir Venga Que sea la hostia Y también lo voy a hacer En inglés Y Todo lo demás Me queda caro Ya Venga Tengo que tener Fans españoles Seguro Están cerca Dejadme Y Traducción Bueno Ya Ya estoy gastándome Una pasta En esto también Vamos a ver Vamos a ver Que más puedo hacer Espera Llegué a darle Por turnos O No podía darle Por turnos ¿Verdad? O si podía Me lo pasé Y no me di cuenta En fin No pasa nada No No iba a llegar a tiempo De todas formas Todos lo sabemos En fin Estamos gastando una pasta Pero no pasa nada Hoy Vega Ha lanzado su nueva plataforma La SG1000 En Vegas Es Vegas Es el primer paso De Vega En el mercado De las consolas La Vega SG1000 Contiene un procesador De video Capaz de mostrar 16 colores Tío El sistema Contiene una CPU De 3,5 megahercios Procesador de sonido Dedicado 8 kilobytes De RAM Ojo Y 16 kilobytes De video RAM O sea Está ahí A lo que puede hacer La raza humana ¿Sabéis? No creo yo Que se pueda Mejorar demasiado Aunque pasen 20 años O algo así Perdón Es que estas cosas Me hacen Me hacen recordar El pasado Vale Entonces Será Será un juego Muy épico Mola La verdad es que mola bastante First Reality Venga Me gusta No destaca demasiado Pero es así como Oh 5 En fin Entonces le voy a cambiar El fondo Dios mío Como mola Wow Es que esto mola un huevo No le hay de más colores Que hijos de puta Yo lo quiero de más colores Porque si algo así Ya no tiene gracia Ah Me mola un montón eso A ver A ver Por aquí abajo No Estas son las que ya elegí Cabrones En fin En fin Pues lo voy a hacer Así a lo guay Venga Aunque la verdad es que este También queda muy bien Lo voy a dejar Lo voy a dejar así Ah 5 también Pues da igual Lo dejo así No sé por qué de repente Me cuestan 5 Pero yo lo dejo así Vamos a ver Lo que pasa ahora No me termino de fiar De nada Pero veamos lo que pasa ahora Me estoy gastando una pasta Espero que merezca la pena Lo voy a publicitar Porque es que Si voy a por todas Voy a por todas Ha sido una experiencia Oh Estoy ganando un montón últimamente No sé por qué Será que estoy haciendo más juegos Que antes o algo A ver Entonces Eh Antes le di a una de estas Porque ahora no tengo más en ella O es que esa se fue Y ahora puedo elegir en otras No tengo ni idea Pero venga Diseño de contenido Vamos allá Y En revistas Y en la radio Por favor No es para tanto Entonces El precio es de 20 Yo lo voy a vender Por 21 Porque soy más chulo que nadie Y porque el juego va a ser la hostia Y va a petar todo En fin Confiemos en que salga bien la cosa Si la media está en 21 Es que hay más gente que lo hace en 20 ¿Vale? Investigar Oh Ojalá hubiera podido diseñar esto Antes de hacer este juego En fin No pasa nada Y no me llegan las Las reviews ¿Por qué no me llegan las reviews? Vale Muy bien Pero por qué no me llegan las ¿Eh? First reality Ya va por el día 32 de 90 ¿Por qué no? Vale Me ha dejado loquísimo esto Pero mira Voy a buscarme un editor 55% Y me pagan 350 No está nada mal La verdad es que está cojonudo Voy a volver 55 No estás Hay demasiados 59 65 56% Y 350 ¿Era este el que yo decía? Debe ser este el que yo decía Venga Vamos allá Tiene que ser De la Commandor Y Simulation Racing Pues vamos allá Comenzar nuevo proyecto Para estos Espera ¿No será que le día esto En uno de los otros? No, no, no Porque ni siquiera tenía Y se va a llamar Le voy a llamar a Chudonas Otra vez Soy idiota Se va a llamar GoSpeedRunner Venga Wow No hay tendencias actualmente Mejor Así no me No me emparano yo Vamos allá ¿Ya has hecho un Simulation Racing? Vale A ver Este ganó 55 Necesito 56 Por lo que ¿En qué la cagué la otra vez? Le di demasiada Game Engine ¿Verdad? Diseño del mundo No creo que sea tan importante Cada vez que consigo una Me jodo más a mí mismo A ver No necesitaré mucho de esto Creo que necesitaba más scripting Mejor gameplay Voy a suponer Gráficos a tope La Game Engine La voy a dejar así La inteligencia artificial Supongo que tiene que ser buena Y Diseño de contenido quizás Sí porque es lo mínimo Que debería ponerle Supongo Y Me parece que también Se me quejaban de esto La otra vez Así que quizás Si le quito una al gameplay Y se la doy a esta Malo será que no consiga 56 Venga Ojalá Ojalá Ya has hecho Simulation Bla 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 Tendrás muchas pistas Mira que bien Pues ¿Era para todos los públicos Lo que me pedían? No me acuerdo Yo por si acaso Lo voy a hacer para Para todos Venga Entonces Son historias para elegir Pues De De dibujos animados Ya que lo he hecho para todos Que más da Uh Que bien No le voy a dar traducciones Ni mierdas Vamos allá No me ha venido Ninguna Nada por Por First Reality Parece que está vendiendo bien Pero no No sé nada A ver ¿Dónde me lo dice? First Reality ¿Por qué no me ha dado Información? Información Tal Que rabia Yo quiero saber Las Las notas Si no se las notas ¿Cómo sé cómo voy a hacer Mi siguiente? ¡Qué rabia! No No tengo forma Se me ha Glitchado De mala manera A lo mejor ¿Qué es esto? Será para guardar la partida A lo mejor o algo No quiero de De coches Oh Mira Me gusta esto Venga ¿Pero cómo rayos Puedo mirar esto? Está vendiendo No está vendiendo Tampoco tan bien Como yo esperaba Pero ¿No cumple? Terminó el contrato A tiempo Mierda Del 25% Pero me Me van a Uh Pero podría haberlo hecho Más rápido ¿Acaso? El juego está fuera del mercado First Reality Pero Vale No Vendió bastante mal La verdad Pero no Nunca llegué a tener No entiendo ¿Qué coño pasó aquí? Se me glitchó De mala manera No se me ocurre Otra opción Entonces cuando dé El juego Me pagarán algo Si lo cumplo ¿No? Lo demás ¿O cómo? El videojuego está creciendo Aparecen cada vez más competidores En el mercado mundial de videojuegos Son todos rivales Para tu pequeña empresa Todos ellos dan lo mejor Y sacarán muchos juegos Y tendrán una gran cuota De la creciente economía de juegos De ahora en adelante Cada mes el mejor juego Va a recibir el premio El mejor videojuego Al final del año Tu compañía puede ganar el premio Al juego del año No voy a ganar ninguna de ellas La verdad Que depresión Yo quería ver Cómo me había salido Para mejorar ¿Sabéis? Ahora al hacer el siguiente No me darán nada ¿No? Porque ni siquiera Cuenta como que me dieron Ninguna información sobre él Es como si no hubiera hecho ninguno ¿Qué mierda? En fin Bien He subido el nivel En una cosa Guay Me he quedado Súper triste Oh Secuelas Genial Ya puedo hacer secuelas Para esto Si que tengo opinión Igual tenía para el otro Y la cerré Sin querer No sé ¿Dónde puedo mirar Mis viejas opiniones? Oh De la que me libré Vale Entonces El diseño de niveles Voy a pasar de él Y El diseño de contenido Voy a pasar un poco de él Y voy a ponerlo En En gameplay y sonido Guau En torno sosos Me libré De puto milagro Rangamora aparece Con otro genial simulación Racing Bello George McFly Bello La mayoría de las imágenes Son lisas Un vasto número de pistas Y coches personalizables Desafía ante la IA De los enemigos Está muy bien hecha Controles y mecánicas Simples y fáciles de aprender Tus selecciones Tienen un impacto duradero En la historia La música repetitiva El modo carrera Es aburrido En torno sosos Y para que el modo carrera Sea aburrido en eso La ¿Eh? Ah Venga Pues ya Ya lo había hecho Con esa idea Pero me gustaría Saber la puntuación Que tuvo el otro ¿Dónde puedo mirarlo? ¿Aquí? Información Balance Cuota plataformas Mercado Historial A lo mejor en historial Fertility ¿Puedo mirar aquí? 53% me dieron ¿Y el 57%? ¿Qué es? Ah Oh Hay distintas Que no me Que no me dicen 5.7 Que extraño ¿No? No sabía Este juego es aburrido Normalmente me quedo dormido Mientras juego Pero al menos suena bien No recomendado Tiene algunos momentos geniales Pero a pesar de todo Es un mal juego Oh Compra esto Solo si eres un gran fan del género Además no será divertido Es muy difícil Oh Malditas marquita Derrick y John Son Oh Mi first reality Ha sido mi última Mi último intento En esa franquicia En concreto Pero tengo alguno Que haya sido Bueno 69 74 Igual si hago alguna De las que hice Del otro Me denuncia O alguna mierda Esta es mía sola Así que ¿Verdad? Creo que sí ¿Las verdes? ¿Qué significan? Esta es verde Ah Las otras Vale Entonces 66 74 Steamfunkies Es 74 Esta me podría venir bien Hacerle una secuela En algún momento Quizás si fuera mejor Space Visitors Muy buena Parece que Oh 83 Real War Wow Creo que ya sé Quien va a tener secuela 70 53 56 Vale Entonces Voy a ver si puedo Hacer una secuela De Real Wars Los juegos son una gran empresa Y a las grandes empresas Les gustan las convenciones Hay una gran posibilidad De promocionar a tus juegos Y hacer nuevos fans Diviértete uniéndote a convenciones Me parece bien ¿Te gustaría participar? Sí Venga A ver Solo participar El juego actual es una mierda No lo voy a promover Ganar fans Podría Podría servirme de algo ¿No? Puedo permitírmelo Aunque no No voy a Ser completamente idiota E ir a por todas Como hice antes Venga La siguiente convención Se lleva a cabo hoy Tuviste 300 visitantes Y gane 70 fans Mira No está tan mal En fin La creación de una secuela Es mucho menos riesgosa Que hacer un juego Completamente nuevo Lo sé Por eso quiero hacerla A ver Proyecto nuevo Supongo que aquí Puedo darle a secuela Secuela Muy bien No puedo decir De quién es la secuela Ah Escoge un juego A ver ¿Dónde está? Real War 83% Real War Vale Real Wars Annihilation Es un poco pronto Para estar haciendo Esta clase De Juegos de palabras Pero mira En el PC De IMB ¿Es lo mejor Que hay ahora? 16 16 15 ¿Dónde está el PC? 13 tiene ¿Debería hacerlo En IMB? Sí Porque tiene Básicamente lo mismo Que la Comandor Tal Y la Comandor 64 Seguro que le va a cagar Y además tiene lo mismo Así que lo voy a dejar En esta Tal Simulation Management Me da igual que sean Las tendencias Yo ahora quiero Quiero hacer mi gran juego Va a ser mejor en todo Venga Oh Oh Ahora puedo hacer Oh ¿Esto qué fue? ¿Lo que hice originalmente? ¿O cómo? 13 War Juego 58 días Ah Esto es lo que hice la otra vez Repetir Pero no quiero repetir Sin más eso Puedo Uf No sé muy bien Cómo cambiar Ah ¿Qué cosas? Espera ¿Puedo mirar Aquí? Oh Ojalá hubiera podido mirar Lo que hice mal En aquella Igual todavía lo puedo hacer Puedo quitar Ajá A ver Un poquito nuevo Balance Mercado Historial Real War ¿Dónde puedo mirar? ¿Aquí? Vale Bueno Parece que lo hice Todo bien Realmente No hay nada Que podría haber hecho mejor ¿No? Quizás menos gráficos Y más UI O menos content design Y más UI Venga Voy a Voy a hacer Gameplay Diseño de nivel Inteligencia artificial UI Ya Ya lo tengo claro Entonces Comenzar nuevo proyecto Secuela Basado en Real War Real Wars Annihilation Vamos ya Y ahora Esto está bien así Y Vamos a darles Otras cosas Ya se me han olvidado Cuáles eran Mierda Inteligencia artificial Solo Intelig... ¿Cómo puedo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no Quiero darle ¿Qué rayos? ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando aquí? ¿Repetir? Si le doy Y va directamente ¿Qué hago? A ver Aquí Ya no puedo elegir Me cago en la puta ¿Cómo coño? A ver Debe ser que le doy a Rangu Y desde Rangu Decido ¿Cómo coño? Elijo ¿Cuánto le doy? Rangu para todos Venga Todos son... Vale, vale, vale Así, así, así Vale ¿Cómo cambio Lo que se lleva a cada uno? En vez de uno Quiero que sea otra cosa Así que Pues... Debe ser que esta es así Y que una vez le dé a esta Voy a poder ir a la otra Como no sea Me voy a la mierda Vale, vale Creo que puedo Puedo aquí Puedo aquí Puedo aquí Bien Inteligencia artificial a tope Uy, a tope ¿Qué otra cosa era la que iba a tope? Ah, mierda No me acuerdo ¿Gameplay? ¿Engine? No me acuerdo Content design Sé que le había dado demasiado Graphics Le había dado bien Ah, ¿cuál era? Inteligencia artificial Cállate Inteligencia artificial Uy Diseño De nivel No ¿Gameplay? No me acuerdo ¡Rayos! Me cago en la puta Voy a tener que repetirlo todo Porque no me acuerdo De cuál era No quiero Sé que esos están bien Pero... Ah, diseño de sonido Diseño Diseño de sonido O sonido No me acuerdo De cuál de ellos era ¿Y scripting era importante o no? ¡Ah, jajajaja! Mierda No sé Ah, a lo mejor Si le quito uno de gameplay Y aprovecho para darle A sonido Voy... Me cago en la puta A ver si era así Me lo tenía que haber apuntado Esto es... Si puedo hacerlo Con una libretita Déjamelo mirar tú Ya sé Chum, bla, bla, bla En fin Pues esta vez la historia Este juego es una secuela No tienes que elegir una historia nueva Gracias Pero puedo darle Venga, supongo que le puedo dar Aquí una cosilla decente Vamos a traducirlo a un par de países Venga La violencia Para Tim Supongo que estará bien así, ¿no? Venga Malo ser Estoy rozando un poco Espero que no quede en mature Pero... Mature Pero... Vamos allá ¡Ah! ¡Qué rabia me da! ¿Cómo había sido? A ver ¿Información? No Eh... Debería contratar a alguien A lo mejor no puedo hasta que me haya mudado de sitio Historial A ver Era Real World Tal Y era Gameplay Que me parece que la cagué y le quité Mierda Diseño de nivel Que le quité Inteligencia artificial Que le puse Y hoy que le puse Mierda 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 La cagué La cagué Muchísimo Ah... Tenía que habermelo apuntado en un papelito ¿Por qué no me dejaba mirarlo? O sea, si puedo apuntármelo en un papelito para verlo Pues déjamelo mirar, ¿sabes? En fin O que me dé más información sobre la última vez que lo hice ¿Sabéis? Tampoco Mierda de secuela va a ser Rayos En fin Pues... La verdad es que está chula esta Pero... Venga Más ¡Wow! En fin Veamos Veamos lo que pasa Ya sabemos lo que va a pasar Que va a ser mucho peor que la anterior Y la voy a cagar vivo En fin ¡Wow! Necesito otro contratito o algo Para no cagarla Vale, ha salido Ahora, ¿qué? Me van a dar... Vale ¡Oh! He ganado experiencia Genial ¿Otra vez? ¿Hay cosas que se van o qué? No entiendo nada En fin Lo voy a dar en... Uy, venga ¿Por qué no? Pero deberían dejarme dar en la que yo quisiera No en una selecta Voy a dársela en revistas Porque si la doy en la radio no tiene caso Porque este juego no va a ser bueno 18 Venga, si lo vendo por 17 A lo mejor hasta... Hasta consigo una pastilla ¿Tienes una opinión? A verla Bueno, no es malo Pero no es ni de cerca como el otro ¡Ah! ¡Qué rabia! Si le quité a todo lo que tenía En fin Rangamora parece como otro guay strategy war De Ned Stark Ciertas áreas y efectos son visualmente impresionantes Sonidos encantadores Fuerte estrategia de alto nivel Los controles y motores de lucha son fáciles de comprender Las decisiones del pasado y el presente Tienen un impacto en el juego de manera... Nunca lo sabremos El combate es demasiado básico Algunos niveles son desorientadores Los entornos no son divertidos de explorar ¡Ah! Para ti Bien Si ya decido yo ponerle así Tampoco tiene mucho caso que me lo hagan ellos, ¿no? ¡Ah! ¡Qué rabia! Voy a buscarme un editor Aunque si me busco editores todo el rato No voy a crear nunca juegos propios De los que hacer secuelas Que es lo importante, ¿no? En fin 55 Otro de estos de... De simulación y trenes I like trains Venga, vamos a hacerlo Mal no será Siempre me olvido de comenzar el proyecto nuevo Venga Tal I like Trains Vamos allá Espero llegar al 55 por lo menos Venga Entonces Ahora no tengo que hacer la mierda de la otra vez Hijos de puta Me lian vivo Y ahora... En fin Vale No he hecho ninguna simulación antes ¿O qué? Sé que he hecho simulaciones antes Pero... En fin Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí Aquí No es tan importante Gameplay Graficazos Y... Tampoco nos pasemos Pudiendo darle a engine Que creo que es importante en esta clase de cosas Y... ¿Es tan importante el diseño del mundo? ¿O qué es más importante el diseño del contenido? ¿No es verdad? En esta clase de cosas al menos Vamos a probar A ver lo que ocurre No tengo ni idea de que podría ocurrir Pero a ver lo que ocurre Historia ¿Hay alguna clase de cosa que esté de moda? La verdad es que no importa demasiado Pero... Histórico Venga, ¿por qué no? Uno Vamos a hacer que sea para todos De hecho lo voy a hacer tranquilito Para que... Un poco de violencia A los niños les gusta que los trenes exploten De hecho puedo poner más No, solo hasta aquí Venga Vamos ya No sé si tendría que haberle dado otra cosa más Que no me haya fijado Pero... Estoy un poco nervioso Porque había llegado a los 700 y pico Y ahora vuelvo a estar en 300 y pico Así que... Sí Me conviene remontar de una vez Me está costando pillarle el tranquillo El game de Tycoon era bastante más intuitivo Vamos allá 45 de tal Pídeme que haga algo Jo En medio del rollo Si no me aburro Estar esperando todo el rato Oh, como mola Hasta parece un tren esto Sé que no lo es Pero lo parece Así que... ¿Sabéis qué? Lo voy a dejar pero en azul A la trains Venga Vamos allá Sé que era un avión de estos con él Pero... Es que parecía como una especie de tren Super guay a vapor ahí Disquetes Vale Oh, Bamstrad PC Hoy Bamstrad ha lanzado su nueva plataforma La PC ¿A quién están... Parodeando con Bamstrad? No sé Es el primer paso de Bamstrad En el mercado de las consolas Es como responde a la Commodore VZ No sé qué Un fuerte ordenador de 8 bits Wow Es casi como la NES Equipado con una pantalla de color Y todo esto con 128 kilobytes de RAM Incluye una unidad de cinta integrada Wow El futuro llegó, tío El futuro llegó Pensábamos que no podía más Pero se podía Y fue glorioso En fin Vamos a ver Supongo que la otra vez cerré No se me ocurre De qué otra forma pudo pasar esto Pero... Oh, no No llegué Era el 56 Y no llegué Mierda Voy a tener que pagarles una pasta brutal Oh, sonido y gameplay IEA Inteligencia artificial Oh, mierda Oh, ¿solo el 25? Vale Supongo que ya era lo que me decían desde un principio Pero aún así Oh, no sé No fue una penalización tan grave He ganado dinero al final Así que... Bueno, no, no ha estado tan mal Voy a ver si comienzo un nuevo proyecto En el próximo episodio Chao Vale, esto ha sido mucho más intenso de lo que esperaba Así que pensé que llevábamos como una hora de vídeo Llevamos 34 minutos Voy a comenzar un nuevo proyecto Venga A ver Vamos a ver si conseguimos crear algo bueno de una vez Ninfendo Acabo de anunciar la plataforma nueva La NES Oh, 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 oh Mola Pronto podremos Poner nuestros dedos en ella Venga Oh, casual Venga, vamos a hacer un juego casual Eh... Que sea sobre... Venga, en el PCD y en BB Y... Y... Lo voy a... Lo voy a hacer de aviones Y va a ser... Mmm... No, no lo puedo llamar así directamente ¿Dónde aprendiste a volar? Vamos allá Todo esto guay Y venga Entonces Es un juego casual La escritura no creo que sea muy importante El diseño del mundo Pues es para ser casual Vale Algo casual Creo que ya lo pillo Lo suyo es que en algo casual Tengan los sonidos y estas cosas a tope Que sean lo Ah, ah, que divertido todo Entendigencia artificial y estas cosas Tampoco creo que sean tan importantes Y que el gameplay sea muy divertido ¿Me equivoco? Supongo que el diseño de nivel también es importante Hasta cierto punto Y le puedo dar un poco de... De... No Game Engine Venga Vamos a ver que tal nos... Que tal nos va con este juego casual Seguro que va a ser una mierda En fin Historia Aviones ¿No? ¿Puedo? No sé Ah... Vaya, parece que le puedo poner historias de estas Que no era lo que me interesaba Pero mira Ah... Hay aviones Me gustaría mucho que viniesen por orden alfabético Pero no Así que... Pues mira, le voy a dar futuro Y... No me voy a currar más, la verdad Que sea para todos Lo mismo Es que hay muchos juegos que no tienen absolutamente nada de esto Y nadie pide más, ¿sabéis? No sé por qué iban a querer eso en un juego casual Un poco de explosiones Sí, ¿no? Pero de lo demás pues ya no Venga, vamos allá Y el juego está fuera del mercado Real Wars Annihilation Que creo que fue lo que me hizo ganar el dinero Porque creo que con el otro se lo perdí ¡Eh! Mira A la gente parece que por una vez le gustó como lo hice No Demasiado fuerte Demasiado fuerte ¡Crecer! En fin Me cago en la puta Qué mal me salió aquello Qué mal me salió aquello ¡Oh! Parches Guay Voy a investigar los parches en cuanto pueda Aún no puedo Porque estoy haciendo un juego, claro Venga I like trains En fin Oh, sí Sí que estoy ganando dinero con I like trains, ¿no? No lo sé Igual Se mantiene Así que creo que esto es lo que gané Y punto Lo que me dieron Después de perder todo aquello Por los fallos En fin Voy a tener que tener cuidado con eso de los tiempos y tal Vale Pues voy a volver a usar esta Porque como que me viene bien Y le voy a poner esta gris super guay Pero a cambio Esta será roja Y esto será rojo Así que Queda horrible Lancemoslo ¿Por qué no? Vamos allá Y... ¡Oh! Bien Podría hacer algo para la Nintendo la próxima vez Hoy Ninfendo ha lanzado su nueva plataforma La NES Es Ninfendo Es el primer paso de Ninfendo En el mercado de las consolas Es la respuesta Bla, bla, bla 8 bits Con 2 kilobytes de RAM 2 kilobytes de video RAM Y 64 sprites de hardware ¿Cómo os quedáis? La NES ¿Eh? Se llama NES No la llaméis NES igual, ¿no? O sea Sé que es la Ninfendo Pero aún así Ofrece cartuchos Que pueden alojar juegos De una enorme cantidad De un megabyte Mucho más fácil de programar Que en la TAPI 7400 Genial Para ella que me voy Hoy En cuanto haga esto Y... Oh, estoy perdiendo fans ¿En serio? Estoy perdiendo muchísimos fans ¡Wow! ¿Tan malos el juego? ¡Qué depresión! A ver Pues se lo daré a... Juraría que algunas de estas cosas Ya le di Pero... Se lo daré al diseño del mundo Venga Vamos allá Este juego es muy confuso En serio ¡Wow! Publicidad en la televisión Ni de coña No creo que sea tan bueno Revistas 19 Pues... 19... 18 Venga A ver si gano algún fan o algo Que si no me voy a la mierda Vale Y por ahora Voy a investigar ¡Wow! Tengo un montón de cosas que investigar Y que entrenar Lo voy a hacer antes de ir a por lo de Nintendo Juego del año 1984 Far Career Simulation Management 81% ¡Eh! Podría haber ganado Algo con mi... Con mi Total War El original Claro Ah no, espera Este de Cowboys Quedó en el 90% ¿Qué rayos? Ah, son los nominados Vale, vale Yo no estoy ¿Verdad? No estoy Lógicamente no estoy No he hecho nada Lo bastante bueno Este año Y ni... Es alguno Pero no King Brothers Ganó el premio anual Por bla 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 Pues que se jodan En fin Eh... Investigar Game extensions Patch Muy bien Eh, espera Son extension... Oh, claro Mejorar juegos antiguos ¿No? Eh, ¿Cómo podría hacer eso? Podría estar simpático Ah... No voy a... No voy a participar esta vez No me sobra tanto dinero Y total voy a perder los fans No puedo... No puedo no ir ¿Qué hijos de... Ah, vale Llevo a decir yo Si no Venga Tenía como mil fans O algo así Ahora solo tengo seis Wow Ha sido una mierda Este juego, macho A ver si puedo Si puedo parchar El siguiente o algo Bien Oh, más Venga Realmente quiero Eh... Quiero tener todo lo posible Para hacer mi primer juego En la consola de Nintendo O como le llamen aquí Pero... Me parece que están saliendo Demasiadas cosas A lo mejor me sale hasta caro Y todo Una historia lineal Es mejor que ninguna historia En absoluto La verdad es que sí Venga Entrenar Uf Muchísimas cosas de nuevo Pero... Venga Vamos allá Espero no quedarme Sin dinero Con esta mierda No voy a poder pagar La licencia Y el juego Sería arriesgarme demasiado Ah... Qué putada En fin Que vas a terminar tu entrenamiento Bien Siguiente Esto me hará mejor Al hacer los juegos Así que merece la pena No olvides Rangu Merece la pena Merece la pena Merece la pena ¿Puedo parchar un juego? Tengo ganas de parchar un juego Acabas de terminar tu entrenamiento Espera ¿Qué pasó con donde aprend... ¿Me llegaron a dar alguna información De donde aprendiste a volar? ¿Qué ocurre? No lo entiendo En fin Mientras hago esto Podré mirarlo por lo menos Historial ¿Dónde aprendiste a volar? ¿20%? ¡Wow! Espera ¿Qué cojones? Este juego entonces No merece un 20% ¿No? Tío Tiene varias En verde ¿Cómo coño? Puede estar en 20% ¿Qué hice? ¿Qué rayos hice tan mal? Como para que esté... ¿Qué cojones? A menos a mi perro le gusta el juego Siempre me mira jugar Lo borré 10 minutos ¿Qué tiene de...? A ver Vale Nivel de dise... Diseño nivel No es muy bueno De acuerdo La interfaz de usuario No es muy buena Vale Gráficos cojonudos Sonido cojonudo Gameplay cojonudo Inteligencia artificial buena El juego está bien escrito El... Ah 1,5 de 10 Pero aún así no era muy importante ¿Qué mierda? ¡Wow! ¿Puedo hacer un parche de ese juego? Creo que ya sé Porque estoy perdiendo tantos fans Voy a tapir lanzados Una nueva plataforma La ST me da igual Pero... El juego está fuera del mercado Es normal que esté fuera del mercado Voy a... Voy a esperar a terminar Estos algoritmos y mierdas ¡Wow! ¡Wow! Derrota total, tío ¿Entonces cómo hago lo de los parches? No me... No me... ¿Tiene que ser de uno que todavía esté en el mercado? La verdad me he quedado deprimidillo con esto Ahora sí que chao No me he quedado en el mercado No me he quedado en el mercado Y a mí Te vamos ver